A falta de 28 kilómetros para la meta, vemos a Tadej Pogacar que se paran los pedales, le da con todo y empieza a dejar a Ben Hindley y a Thomas Pitko. Se empiezan a desprenderse, no le aguantan el ritmo al esloveno Tadej Pogacar que le da con todo y va sacando la ventaja y quiere ganar. Está Tengol Racing, el esloveno Tadej Pogacar, que barbaridad, pero vamos a ver una polémica que se ha generado en esta competencia, aquí lo vemos, vea Tadej Pogacar detrás de ese carro, ese es el carro de los organizadores de la Tengol Racing, véalo, ustedes que opinan, véalo ahí claramente, uy porque no le da más duro el carro, que pasa, se lo está llevando, lo está remolcando, véalo. Vea la ventaja, esa es la polémica de esta competencia, de esta carrera, pero vamos a ver qué opinan, qué opinan la prensa, ustedes también pueden opinar, dejen sus comentarios, véalo, véalo papá, ahí lo tenemos. Noticiclismo, ¿qué opinan? Vea, aquí dicen, un profesor de aerodinámica asegura que Tadej Pogacar consiguió una ventaja de 10 a 20 segundos tras recibir la ayuda del automóvil en la Anselm Gold Race. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con este profesor? La verdad es que se ve claramente, bueno, el carro, sí, bueno, el carro este, si sobrepasa Tadej Pogacar, bueno, seguro papá, porque lo puede remolcar. Así es. Entonces, y ahí se ve claramente que el carro se mantiene ahí y Tadej Pogacar se beneficia de eso. Y los de atrás, aunque se quedaron en la subidita, pero ahora me imagino que es un terreno plano, entre los dos, deben venir con toda persiguiendo al esloveno. Pero si el esloveno encuentra esta ayuda, imagínense, 10 segundos a 20 segundos en las piernas de Tadej Pogacar, uy, Dios mío, eso es una barbaridad. Pero vamos a ver más opiniones. Acá tenemos a un personaje que casi todo el mundo conoce. Aquí está, véalo. Nada más y nada menos que el propio Lance Armstrong. Vea, ¿qué opina Armstrong? Tampoco perdonó al director de la carrera de Lance Gold Race, tras la escandalosa actuación de su monoplaza que le dio un empujón a Pogacar en su ataque. Dice, no hay excusas para esto, esto no debería pasar nunca, dijo el siete veces perseguido. Campeón del Tour de Francia, Lance Armstrong. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será que esto pudo beneficiar a Tadej Pogacar? ¿Será que fue este el motivo de su triunfo en esta Anselm Gold Race? Dejen ahí sus opiniones en los comentarios, papá. Pero aquí tenemos, bueno, fuera como fuera, lo que pasó. Ya es historia. Y Tadej Pogacar es el campeón de Lance Gold Race. Y aquí tenemos el palmarés para analizar un poco de todo lo que ha conseguido este ciclista extraordinario. Vea, el palmarés de Tadej Pogacar tiene dos... Uy, disculpen. Tiene dos, vea, dos Tour de Francia. Y en esos dos Tour de Francia tiene nueve etapas ganadas. Tiene dos Giro de Lombardía. Uy, qué barbaridad. Tour de Flandes. Lieja-Bastoña-Lieja. Dos Tirreno-Adriático más tres etapas. París-Niza más tres etapas. Estrada-Bianchi. Y la Anselm Gold Race que acaba de ganar. También el GB de Montreal. Y también dos veces el UAE Tour más cuatro etapas. Dios mío, qué barbaridad la de este ciclista. Uf, ¿ustedes qué opinan? Ahí lo vemos todo un campeón. El esloveno Tadej Pogacar. Bueno, pero reacciona. Tú también puedes reaccionar al tema de este video. A esa polémica que se ha presentado. De que Tadej Pogacar se mantuviera ahí unos segunditos en el coche del organizador de la Anselm Gold Race. ¿Qué opina? ¿Será que esto benefició al esloveno? ¿Será que este fue el motivo de su victoria? ¿Opina en los comentarios? ¡Adiós!